Teniendo en cuenta los cambios que venimos viendo hace ya tiempo, incluso quizás hace más de una década, básicamente cómo las redes sociales son el lugar por donde pasa hoy en día la política, creo que podemos decir que un texto clave para comprender lo que pasa hoy es el capítulo del libro Mil Mesetas de Deleuze y Guattari, dedicado a la micropolítica. El capítulo se llama micropolítica y segmentariedad. Hoy vamos a hablar del concepto de segmentariedad, cómo ese concepto tiene implicaciones en términos políticos y cómo básicamente hay dos segmentos dentro de la política que van a llamar macro, política y micropolítica. Para poder entender mejor vamos a ir punto por punto, segmentariedad, micropolítica y después más adelante un poquito sobre la relación de esto con la actualidad. Un poquito nomás de eso. Entonces, segmentariedad. La segmentariedad es un concepto que surge dentro de la etnología habitualmente utilizado para describir sociedades primitivas. Sin embargo, ellos nos van a decir, Deleuze y Guattari, nos van a decir que no alcanza con esta separación de primitivo y centralizado, sociedad primitiva o tradicional, lo que a veces se llamaban salvajes, con la política moderna, los estados modernos, supuestamente centralizados, que tienen su origen en imperios despóticos. No alcanza con dividirlos. Nos van a decir que en realidad son dos tipos de segmentariedad, dos tipos de formas de segmentariedad, pero eso no significa que no haya lo que ellos llaman segmentariedad en cada tipo de sociedad. En todas las sociedades hay separaciones por segmento que nos atraviesan por todos lados, dicen ellos. Básicamente, por ejemplo, la pertenencia a un grupo, a una familia, un género, la pertenencia a un partido político, la pertenencia a un estilo, el uso de un estilo de corte de pelo, la pertenencia a algún tipo de tribu urbana, etcétera. Todo eso es lo que podemos entender por segmentariedad. Cómo las sociedades están segmentadas de diferentes maneras. De hecho, ellos van a decir, está bien, es verdad, las sociedades primitivas se caracterizaban por estar muy segmentadas. Sin embargo, no basta comparar esa segmentariedad y dispersión que había de grupos con el contraste de, no hace falta contrastarlo o no alcanza con contrastarlo con el estado moderno donde todo estaría centralizado. Nos van a decir que en realidad el estado está súper segmentado. Los incluyen dentro de la población una inmensa cantidad de segmentos. Sin embargo, lo que va a diferenciar estos dos tipos de sociedades es el tipo de segmentariedad que ellos van a llamar blanda o rígida. Vamos a tratar de explicar un poco los tipos de segmentariedad para poder entender mejor qué significa segmentariedad. Entonces, lo que van a decir es, estamos segmentados. Cada persona está segmentada por muchas partes. Esto que les decía, de acuerdo a mi equipo de fútbol, de acuerdo a mis tendencias políticas, de acuerdo a mis gustos estéticos, de acuerdo a mis decisiones sobre cómo criar a mis hijos, de acuerdo a mi religión, de acuerdo a qué tipo de ropa uso, de qué tipo de anteojos uso, qué grupos, qué tipo de entretenimiento, consumo, etcétera. Entonces, lo que van a decir es que hay tres tipos de segmentariedad, de formas en las que estamos segmentados. La forma binaria, la forma lineal y la forma circular. Ellos describen esos tres tipos. Por ejemplo, lo que van a tratar de hacer es demostrar cómo, tanto en el estado moderno como en la sociedad primitiva, existe esto que llaman segmentariedad y cómo se expresan en cada tipo de sociedad. Por ejemplo, en la sociedad primitiva, caracterizada por una segmentariedad blanda o fluida, esta segmentación binaria, por ejemplo, la separación hombres-mujeres, o los de acá, de esta familia y los de afuera, nos dicen que no buscan construir una sociedad dualista. Sino, más bien, regular el intercambio. Es una forma de regulación del intercambio. Entonces, estos segmentos están, de alguna manera, divididos, pero a la vez, esa división está hecha para que exista el intercambio. Por ejemplo, las alianzas que se tejen con los matrimonios, donde una familia, donde hay una prohibición de casarse con un integrante de la familia, pero tienen que salir a buscar matrimonio al exterior, a otra familia, eso genera alianzas entre familias que se casan y algunos terceros excluidos. Entonces, pero, básicamente, no construyen una sociedad dual, construyen una sociedad heterogénea, de alguna manera. O, por lo menos, estas segmentaciones binarias ayudan a eso. Mientras que el estado moderno, nos van a decir, tiene una binarización súper desarrollada. Es como códigos de códigos de códigos. Ya hay un excesivo interés en estos segmentos y en qué me diferencia del otro. Y se construyen como tribus urbanas. Y buscan, de alguna manera, generar pequeñas micropolaridades. Por otro lado, hay una segmentalidad lineal. Y esta segmentalidad lineal va a ser lo opuesto a lo que ellos llaman lo rizomático. Recuerden, si no, en el futuro seguramente voy a hacer algún video sobre esto, el concepto de rizoma. No me voy a meter con eso, pero, básicamente, un rizoma, por ejemplo, una papa es un rizoma, puede crecer y desarrollarse y especializarse en cualquier parte. Por ejemplo, la papa puede crear un tallo para que surja desde una parte de su cuerpo, de X cualquiera, puede crecer un tallo y convertirse, después crear hojas, especializarse. Pero, no importa qué parte, mientras que un árbol ya está muy organizado, tiene la raíz, el tallo, las ramas, las hojas. Hay una estructura jerárquica preordenada, mientras que el tubérculo se permite más improvisación, se va adaptando, va modificándose y transformando su morfología de acuerdo a las necesidades. Entonces, lo lineal sería lo opuesto a lo rizomático. Entonces, lo llaman arborescente o lineal. Por ejemplo, nos van a decir que hoy en día, en las sociedades modernas, hay regímenes alineados. Por ejemplo, el régimen del asalariado está linealmente combinado o conectado con el régimen monetario, donde hay un tipo de dinero que gana el asalariado y es usado para un tipo de consumo. Entonces, ahí aparece una producción específica y un régimen de consumo específico. Todo interconectado para ese universo del asalariado. Es como que es un encadenamiento de pequeños segmentos, que si a uno le tocó este segmento, entonces va a estar conectado a este otro y a este otro y a este otro. Y es muy rígido esto en las sociedades modernas. Mientras que en la sociedad primitiva, estas linealidades eran más polívocas, nos van a decir ellos. No estaban tan conectados, tan rígidamente conectados como lo están hoy en día. A la vez, esto se va a entender un poco mejor cuando expliquen la circularidad, la segmentalidad circular. Por ejemplo, en la primitiva dirán que es no concéntrica y plural. Por ejemplo, dan como ejemplo el politeísmo, la idea de los diferentes dioses en sus diferentes esferas de pertenencia. Mientras que en la modernidad los círculos son concéntricos y podemos caracterizarlo como monoteísta. Todo gira en torno, toda normativa de cada segmento va a girar en torno a siempre el mismo centro. El ejemplo que dan es que existe, por ejemplo, el policía, el padre, el maestro, que son todas como supuestas representaciones de un centro, de un discurso central monolítico. El monoteísmo, el dios que ordena y entonces en el rostro del padre se refleja esta potencia divina en el policía también, en el maestro. Como que sería que ese símbolo de la totalidad se representa en otros círculos, mientras que en la primitiva proliferan diferentes sentidos. Hay muchas como circularidades, muchas cosas que interconectadas, pero no son círculos concéntricos. Entonces, así como no alcanzaba con diferenciar centralización y segmentalización, es decir, no es que los primitivos están segmentados y los modernos están centralizados, sino que hay segmentaridad en ambas sociedades. A la vez, esta comparación de flexible versus rígido, donde la segmentaridad de los estados modernos es más rígida y la de las sociedades primitivas es más flexible, no alcanza para describir el fenómeno de la segmentaridad ni para diferenciar las sociedades. En realidad, cada sociedad, la primitiva, tiene pequeños detalles que la emparentan con lo que van a ser los estados modernos, es decir, semillas de lo que después va a ser el despotismo. Y a la vez también hay dentro del capitalismo expresiones como de micropolítica que parecen segmentos sacados de las sociedades primitivas, o que pueden ser comparables con las sociedades primitivas. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no alcanza esta comparación flexible con rígido. En el fondo, la sociedad moderna y la primitiva están enmarañadas. Cada una tiene características que parecerían ser propias de la otra, pero no son en realidad propias de la otra, es decir, no son meramente arcaísmos. No existen porque sobreviven en la modernidad cosas de lo primitivo, sino están integradas y pertenecen íntegramente a la sociedad moderna, aunque sean aspectos de segmentaridades fluidas. Es decir, pequeños segmentos espontáneos que se diferencian de los segmentos macrológicos o macropolíticos, esas pequeñas expresiones son parte inherente del sistema capitalista moderno. No son arcaísmos traídos de otra época, son actuales, son figuras actuales o formas actuales de expresión de la sociedad actual, por más que sean segmentaridades fluidas. O sea, no alcanza para decir que el estado moderno es solamente rígido, está integrado lo rígido con lo fluido, en una dinámica que se describe muy bien en el Antiedipo, y que para eso por ahí si les interesa pueden leer el libro que saqué en base a esas clases, a las clases que di sobre el Antiedipo, les dejo el link acá abajo, en un mensaje fijado y también en la descripción de este vídeo. Ahora, lo que quiere decir, al decir que son actuales, es que nuestra propia sociedad tiene rasgos de segmentaridad, y a eso vamos, hacia eso quería llegar. Segmentaridad flexible, de la que surgieron y surgen las segmentaridades duras. Primero aparecen como rasgos casi que instintivos o espontáneos, que se empiezan como a cristalizar y se convierten después en las segmentaridades duras que el sistema trata de reforzar y que impide que desaparezca. Pero a la vez hay una tendencia, esa es esta doble tendencia de capitalismo y esquizofrenia, que ellos hablan mucho en el Antiedipo y que continúan explicando en mil mesetas. Pero entonces, lo que podemos decir, a lo que quieren llegar con esto, de que no es que solamente existen sociedades rígidas o sociedades flexibles, sino una mezcla enmarañada de las dos cosas, es que hay tendencias dentro de cada sociedad. Y esas tendencias, ellos la van a llamar con un término, con dos términos, que ya tenemos bastante conocidos los que siguen el canal, pero que no está de más repetir un poco, que es las tendencias hacia lo molecular y la tendencia hacia lo molar. Lo molar estará vinculado con la macropolítica o la política tradicional, por ejemplo, pensar que la política pasa por a quién voto o a qué partido o qué discurso político yo sostengo. Eso es macropolítica y es una tendencia molar de la sociedad. Cuando uno se identifica con una tendencia que ya está establecida, grupalmente jerarquizada y estructurada claramente como opción política, eso es macropolítica y a eso ellos lo llaman una tendencia molar. Mientras que lo molecular va a ser referencia a la micropolítica. Entre paréntesis, si quieren trabajar o aprender o entender con mayor profundidad los conceptos de molar y molecular, no tienen más que ir a mi vídeo que les dejo acá arriba, donde explico eso con mayor detalle. No es el punto de hoy, pero sí ir hacia el concepto de micropolítica que está vinculado con lo que ellos llaman la tendencia molecular. Ahora vamos a tratar de entender un poquito más a qué nos referimos con esto. Podemos básicamente, como en términos generales, podemos decir que estamos todos segmentados, atravesados por sistemas grandes o pequeños, como espontáneos o muy organizados. Entonces vamos a intentar enriquecer estos conceptos al tratarlos bajo el foco de la política, donde por ahí lo molar y lo molecular no es exclusivamente un concepto referido a la política en sí, o más bien está vinculado al aspecto de política del deseo. Ahora lo vamos a tratar más en rigor desde el punto de vista político y donde ellos, uno de los ejemplos que dan, que es bastante interesante, ahora vamos a ver por qué, es el ejemplo del fascismo y ellos van a decir que el fascismo es una expresión molecular y esto es interesante porque se tiende generalmente a idealizar lo molecular. Fíjense que se habla de revolución molecular. Se tiende a idealizar este concepto como que hay que ser molecular, ¿no? Hay que ser espontáneo, tener una micropolítica activa. Sin embargo, el ejemplo que ellos van a dar para poder explicar lo que es la micropolítica y qué es lo molecular es el fascismo, con lo que claramente no congenian, no es que lo están, no están vendiéndonos el fascismo. Están describiéndolo en términos de un concepto que a veces se trata con el signo contrario. A veces se dice que la revolución molecular es una estrategia que tiene la izquierda o que adoptó la izquierda para llegar al poder cuando se dio cuenta de que el supuesto mensaje marxista no funcionaba más. Esto para mí, de alguna manera, refuta en parte este punto de vista porque ellos van a estar tratando de mostrar que el concepto de lo molar y lo molecular es una herramienta justamente para evaluar y para describir una realidad política, no para prescribirla, no para decirnos cómo tiene que ser. De todas maneras, vamos a ver que de esto se extrae que la política molecular o la micropolítica tiene una potencia muy fuerte y esto obviamente no hizo más que escalar desde ese momento hasta ahora y es mucho más actual ahora que en ese momento. Así que vamos a tratar de entender un poco en qué consiste este análisis y para eso vamos a ver por qué ellos dicen que el fascismo es una expresión molecular. En principio nos dicen que sea molecular no significa que toda expresión molecular va a ser totalitaria, sino que esta es una forma totalitaria de expresión molecular. Mientras que también nos van a decir que hay expresiones totalitarias de macro política. Por ejemplo, la Unión Soviética estalinista o los regímenes de dictadura militar, como la dictadura, por ejemplo. Nos van a decir que eso es totalitarismo molar. Mientras que el fascismo, que ellos van a describir en términos bastante precisos, es una expresión ya molecular. Es como una especie de origen explosivo de la micropolítica. Por eso el capítulo, que los capítulos de mil mesetas tienen como fechas, que son referencias en parte de cómo surgen los conceptos o momentos históricos en los que surgen algunos conceptos. Y en este caso el año que ponen como fecha es en 1933, que es un año clave para el surgimiento del fascismo. Es el ascenso de Hitler al poder. Entonces, si bien es interesante que esta postura se pone en medio de o responde a cierta tendencia del marxismo a entender la historia como una lucha de clases. No alcanza con decir eso. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado un aspecto de la sociedad que no es la lucha de clases. Es decir, básicamente nos van a decir que en realidad hay una diferencia entre clase y masa. Y que el fascismo es una expresión de masas. Aparece una instancia histórica que no se rige o no se mueve, hasta donde yo entiendo, por el interés de clase. Entonces, la clase. Diferenciemos clase versus masa para poder entender cómo la clase hace referencia a la macropolítica, a las expresiones molares. Por ejemplo, podría ser la mirada estalinista, donde se hace mucho hincapié en el interés de clase como movilización, como movilizante que empuja a esta lucha de clases, que es lo que mueve la política. Esa es una mirada. Por otro lado, ¿no? Entonces, eso es una segmentaridad molar, donde las clases en general están estructuradas por condiciones e intereses. Mientras que la masa es más instintiva, más fluida y más anárquica. Y es expresa la tendencia molecular de la micropolítica. Lo que nos van a decir es que el fascismo no surge de interés de clase, sino que podríamos decir que el año 1933, como les decía en la fecha que ponen al principio del capítulo, fue una revolución molecular. Entonces, lo que llevó a Hitler al poder es una estrategia micropolítica exitosa. Fíjense cómo, en algún caso, se considera que la propuesta política de Deleuze y Guattari es la revolución molecular, pero nos están diciendo que la revolución molecular es lo que llevó el fascismo al poder. Entonces, creo que ahí tenemos que pararnos con cierta distancia y decir no. Lo que nos están diciendo es, acá hay una herramienta estratégica, política, que tiene ciertos peligros, pero en ningún caso están diciendo que toda revolución molecular es algo positivo. En este caso, ellos van a caracterizar el fascismo como autodestructivo. Ponen una cita de Daniel Guerin, donde dice, hablando de Hitler, que si conquistó el poder, más que el estado alemán, el poder en sí, fue porque disponía previamente de microorganizaciones que le proporcionaban un medio incomparable, irreemplazable, para penetrar en todas las células de la sociedad. En este caso, en el caso de la década del 30, una herramienta muy potente para esto fue la radio. Atención a los grandes redes comunicacionales, donde el fascismo fue muy bueno en el uso de la radio, y posteriormente otros regímenes fascistas por ahí, o pseudo fascistas, el uso de la televisión. Manipuló el deseo de la sociedad, estableciendo micropolarizaciones a niveles no sólo explícitamente políticos, lo que implicaría una lógica molar, sino sobre todo en lo afectivo, lo identitario, pero también en lo estético. Hay como polarizaciones pequeñas en todos los aspectos, en todos los segmentos de la sociedad. Eso es lo que instala el fascismo. Se metió en todos los discursos, incluso podemos suponer que habrá sido un buen lector también de esos discursos, y se los fue apropiando, los fue aprovechando. Esto es interesante para tener en cuenta hoy en día. Fíjense cómo esto, que surge en la década del 30, o quizás podemos pensar que surgió antes, pero en principio, que aparece muy fuertemente con esta estrategia micropolítica. Fíjense cómo hoy en día eso estalla con las redes sociales. En ese momento estaban lo que llaman las networks, primero de radio y después de televisión, que son como grandes conglomerados o corporaciones que manipulan la opinión pública a través de la comunicación, y que esto empieza a haber una guerra campal por esto durante la Segunda Guerra Mundial, pero que ya había empezado desde antes. Esta especie de guerra comunicacional. Entonces, vieron que a veces hablamos de networks, de TV o de radio, ¿no? Networks sería como redes, pero esas redes son redes internas, con una jerarquía propia, ¿no? Está primero el jefe, y hay distintas como estructuras jerárquicas que van organizando cómo se difumina la información, pero siempre desde un centro hacia una periferia. Esa es la lógica arborescente. Mientras que hoy, las redes externalizan la red, se potencian o extraen valor de la red dispersa, y entonces eso hace que funcione, la red funcione como una masa, y no como clases o no como estructuras específicas o superestructuras organizadas, con discursos que van de arriba hacia abajo. Acá va de abajo hacia arriba y hay muchos abajos, y eso empieza a generar como movimientos casi como oleadas o tendencias más típicas de la masa que de como clases organizadas, ¿no? Entonces es interesante cómo, siendo que se acusa a Deleuze y Guattari a promover la estrategia molecular, en esta primera aproximación usan el concepto para describir el surgimiento del fascismo, ¿no? Conclusiones hasta este momento, la micropolítica es una esfera o segmentalidad, lo que ellos llaman segmento o segmentalidad, más, entre otras, ¿no? Es básicamente, existe también la macropolítica, ¿no? Una parte de la política ni buena ni mala, pero, o en todo caso, una a la que hay que tener cuidado porque puede ser muy mala. Ahora, el fascismo no se queda en eso, digamos, no es solamente, o sea, no toda fuerza que use la micropolítica debe ser calificada como fascista. Es una forma de uso que da el fascismo a la micropolítica que le da mucho poder, y eso es lo que, de alguna manera, hace como peligroso al fascismo. Leo de una cita de mil mesetas, dicen, para que haya fascismo, tiene que haber una máquina de guerra en cada universo micropolítico, una exacerbación de la polarización, en los distintos como pequeños segmentos, en cada grupo de pertenencia, en cada tema, tiene que haber una pequeña guerra, ¿no? A la vez, ellos señalan la potencia de la micropolítica, reflexionando sobre cómo el fascismo, dicen, es peligroso debido a su potencia micropolítica o molecular. Es un movimiento de masa, nos van a decir, ¿no? Un cáncer más que un organismo. Fíjense cómo acá está de nuevo esta idea casi de lo rizomático versus lo arborescente, ¿no? El organismo es como lo arborescente, el organismo está estructurado según un centro, mientras que el cáncer es como que es un evento casi como que se dispersa y puede atacar desde cualquier lado, podemos decir, ¿no? Puede de golpe cualquier célula transformarse en la célula enemiga. Entonces, esto quizás se dieron cuenta, quizás llegaron a la misma conclusión que yo, pero esto que están diciendo acá, para mí, hoy es muy actual. Si lo vemos en cómo funciona, básicamente con Twitter, bueno, X, hoy en día, toda la pelea que hay, los ataques y contraataques de diferentes segmentos de la sociedad que se van expresando, incluso donde por ahí aparece un actor solo y puede construir todo una, así como, no sé, en un estadio a alguien se le ocurre hacer una ola y entonces empiezan a hacerlo todos, se empieza a replicar masivamente y puede surgir medio de cualquier lado y entonces los políticos son muy hábiles para capturar eso y utilizarlo, ¿no? Entonces pienso que es muy interesante para tocar, para entender la actualidad, trabajar sobre micropolítica y de hecho creo que también hay que estar suficientemente advertido, es decir, no solamente entender cómo funciona y que las cualidades que podemos llamar positivas o poderosas de la micropolítica, pero también tenemos que entender los posibles errores a cometer o los posibles vicios o sesgos de este tipo de estrategias. Entonces, para eso vamos a seguir trabajando sobre los pequeños errores en los que se puede caer cuando uno trata sobre micropolítica. Ahora, con esto de la actualidad de este tema, les quería decir que uno de los vídeos que hice hace poco, quizás no lo vieron, trata específicamente sobre la actualidad del antiedipo y hace una pequeña lectura sobre la cuestión política hoy en día y creo que esto puede enriquecer el debate o el tema que acabo de tratar. De hecho, es interesante ver ese vídeo después de haber visto este, así que se los dejo acá para que sigan con él si les interesa. Saludos y gracias.